Soy Daniela Rea, soy reportera y estamos presentándoles el documental No sucumbió la eternidad. Es una película que estrenamos en el año 2017 y en la cual intentamos contar cómo se espera a una persona que está desaparecida, cómo se vive de manera cotidiana esa ausencia, cómo esa ausencia nos confronta incluso con valores profundos por los que hemos luchado toda la vida. Elegí el formato cinematográfico para contar estas historias por dos razones. La búsqueda de un lenguaje que sea capaz de nombrar cosas que son muy difíciles de nombrar, cosas que son difíciles de explicar y de encontrar una palabra que tenga la capacidad de abarcar todas esas dificultades y contradicciones que pueda haber. Como la duda de si tienes derecho a desear vivo a tu desaparecido porque probablemente está viviendo cosas muy complejas y muy difíciles. Y por otro lado, me da la sensación que en el caso del documental a mí también me regalaba un poco más de libertad de cómo contar la historia. Buscábamos hacer una película bonita que pudiera regalarle al espectador, a la espectadora, un espacio seguro para sentarse a escuchar historias tan dolorosas. En este documental decidí contar o compartir las historias de Liliana y de Alicia o una parte de sus historias, porque creo que es más justo decirlo así, ellas no son solamente lo que está en la película. Ambas historias responden a distintos momentos históricos de la desaparición en México. Alicia busca a su mamá, que es una militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, desaparecida en los años 70 por el Estado, como por una política de desaparición forzada muy clara contra los combatientes políticos. Y por el otro lado, Liliana busca a su compañero, que fue desaparecido en el año 2010 en San Fernando, Tamaulipas, como resultado de la militarización de la seguridad en el país. Y creía que de alguna forma ambas historias podían resonar entre sí, resonar en muchos sentidos. Alicia fue criada como hija de una mujer desaparecida y Liliana tiene que crear a su hijo León como el hijo de un hombre desaparecido. Y es muy interesante ver cómo generacionalmente se operan estas dos formas de crear en la desaparición. Creo también que estas dos historias en momentos muy concretos de la desaparición de un México contemporáneo nos permitían a nosotras como sociedad preguntarnos dónde estuvimos. O sea, la desaparición no es algo que de repente empezó a suceder en la última década, en los últimos 15 años, sino que hay una historia de desapariciones por parte del Estado y hay una historia también como de olvido social. Gran parte del proceso y de la forma en la que ellas viven la desaparición tiene que ver con la maternidad. De alguna forma, y Liliana lo dice, pero a ella quien la ancla a la vida es su hijo León. Y ella entiende que el compromiso verdaderamente fuerte con Arturo sí es buscarlo, pero sobre todo es crear a un hijo que ambos desearon, crearlo con amor. Y en el caso de Alicia, quien desaparece es su mamá y ella crece con una figura de una mamá que está ahí, pero que es volátil también, que está ahí pero que no le pertenece del todo, sino que es la imagen de otras personas que han construido para ella. Al final es una película que está rodeada de eso, de nuestras maternidades. Creo que a veces como sociedad somos muy demandantes, de cómo queremos que las personas sean víctimas o cómo queremos que las personas asuman su posición de haber sufrido violencia, de estado o criminal. Me parece que a veces solo estamos escuchando o reconociendo ciertas formas de resistir y de luchar, ¿no? Y oscurecemos otras. La decisión de crear de ambas, de crear a hijos con amor y de crear a hijos que confíen en el mundo, a pesar de la terrible violencia que sufrieron, me parece que es una resistencia súper potente, ¿no? Que se nos olvida. Y también pienso en qué historias tendrían que contarnos quienes son hijos de personas desaparecidas, que vivieron con esa persona o que vivieron sin esa persona, ¿no?